En el video de hoy decidimos hacer un tag super divertido que muchos de ustedes probablemente hayan visto y es un tag de quién es más probable que nosotros tenemos dos papelitos de los cuales tenemos nuestros nombres y tenemos ciertas preguntas que vamos a hacer vamos a responder por medio de los papelitos quién es más probable que haga esa cosa que vamos a hacer en la pregunta. Ok, yo voy a empezar diciendo el primero, quién es más probable que tome el control en una situación seria. A ver, sí, hombre, definitivamente, que humilde. Porque no eres muy seria. La segunda es, quién es más probable que se olvide en un cumpleaños. No tengo que perder el momento. De hecho, el primer cumpleaños que pasamos juntos yo estaba tan traumatizada que yo dije que él se había olvidado de mi cumpleaños cuando no era así, pero para mí, yo se lo recordé y yo dije que él se olvidó de mi cumpleaños. Ok, la tercera dice, quién es más probable que dé un golpe sin querer a alguien. Sí, siempre va a la calle tropezándose con la gente y lo peor es que él no dice disculpas, nunca se da cuenta. Yo pensé que era cuando dormíamos. Y también cuando vamos en la calle que siempre vas tropezando la gente y la gente dice dos de cosas y él nunca se da cuenta. No, yo no choco con nadie, toca conmigo. Ah, está claro. La cuarta pregunta, quién es más probable que tarde más en ducharse? Alfredo me dijo, tú no sabes que tarde más. Y tu cabello no me lo dejas. No, es ducharse, ducharse, solo ducharse. Eso incluye el lavado del cabello y con esa hora, mínimo una hora y media. Más la media hora de ducharse, dos horas. No, pero yo no me lavo el cabello. ¿Qué le pasa? Lo puedo comprobar porque el daño se quemó porque duró yo no sé cuánto tiempo con eso prendido. Bueno, para hablar de esta casa, ¿quién es más probable que se caiga en público? Pásame. ¿Qué le pusiste? Ah, bueno, sí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿quién es más probable que siempre tenga sueño? Alfredo, porque siempre te vives brumiendo en todas partes. No, pero tú duermes hasta tarde. Exacto, yo duermo hasta tarde, pero siempre se duerme en todas partes. Él se duerme en todas partes. Es increíble, nada más toca la cama y ya se duerme. Va en un autobús y se duerme. Bueno, sí, pero yo pensé que era quién duerme más. La verdad que sí, si la pregunta es, ¿quién duerme más tú? Ah, ok. Pero sí, ¿quién sí o qué tiene sueño? No sé. Ah, ok. ¿Quién es más probable que se gaste el dinero en cosas que no necesiten? Qué bueno que estás consciente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿quién es más probable que se ríe en un momento inadecuado? En el templo. En la capilla. Y lo peor es que no es que se ríe solo, sino que hace que tú te rías para que te quedes como muy imprudente y reverente y todo. ¿Quién es más probable que se explique mal? ¿Sí? Sí, yo creo. No, bueno, yo también lo puse, pero yo decía, no, seguramente me pone a mí. Siguiente. A ver, ¿quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ría? Yo creo que los dos. ¿Quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ría? Tiene que ser uno. No sé, yo creo que yo. Yo creo que yo. Tú nunca cuentes chistes. Bueno, no sé. Paso, next. Ajá. ¿Quién es más probable que pierda algún objeto querido? Sí. Es supuestamente el iPod. Ah, ¿verdad? El iPod lo pusiste a ti. Yo pensé que los dos. No, pero yo también. A mí a veces me perdió el anillo de compromiso. Ah, bueno. Es el peor que el iPod. Sí, pero a ti se te perdió el iPod. Así que en esas las cosas. ¿Quién es más probable que coleccione cosas inútiles? Sí. ¿Tú? Sí, sí, yo también. Pero es que no considero que son inútiles. Me dicen que son inútiles. Para mí, coleccionar tazos y esas cosas no es para nada útil. No creo que eso sea para nada. No sé, creo que no han vuelto al salir. Y después eso se puede vender en millones de dólares. Por favor, claro. Todavía las monedas de colección, pero sin embargo. O sea, a veces las necesito y no las puedo gastar para que las esconder. A ver, comente si es útil coleccionar las monedas de uso de colección. Pero dígame si no es útil que cuando las necesitas para un pasaje porque es tan sencillo, se use. No se use. No importa, eso sí. Ok. La siguiente pregunta es ¿Quién es más probable que lea un libro antes? Yo también. Tú diles. Claro que sí leo, pero no es mi hobby. Debería ser. Ok. ¿Quién es más probable que llore en público? Tienes que llorar en la cámara para que te vean. Ok. Y la última pregunta es ¿Quién es más probable que sea más impaciente? Por favor, Alfredo, no mientas en la cámara. Yo en serio te iba a decir. No mientas en la cámara. Entonces, cámbialo. Bueno, este ha sido todo el video. Que supongo que nos conocieron un poquito más. Recuerden que si les gustó pueden regalarnos con el manito arriba para saber que así les gustó. Y pueden compartirlo en sus redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.